Muy buenos días, soy Lidia Moya, residente de Neurología de la Universidad Valparaíso. Hoy día vamos a ver el tema de trombectomía en age bajo, revisión de un caso clínico y un poco de literatura del resto. Entonces tenemos una paciente femenina de 64 años con un ranking previo cero basal y que tiene antecedentes de hipertensión, diabetes mellitus tipo 2, insulina requerente, en tratamiento con los Aptan y con insulina NPH. No tabáquica, no consume alcohol y sin antecedentes de consumo de drogas. Quien cursa con un cuadro de perfil agudo de un déficit de despertar a las 9 am, cursando con un déficit motor y sensitivo del hemicuerpo izquierdo. Y la última vez vista bien de esta paciente fue a las 23 horas del día anterior. Consulta entonces en servicio de urgencia ingresando a las 10.30 horas aproximadamente, siendo evaluado con, desde la última vez vista bien, 11 horas y media desde su basal y desde el despertar aproximadamente una hora y media desde el inicio de la síntoma. Entonces, en su examen físico de ingreso, la verdad es que se describe una paciente que se encontraba vigil, atenta, orientada, con un lenguaje conservado y sin disartrea. Dentro de las pares craneales, pupilas isocóricas, reactivas, sin un déficit de campo por confrontación, una oculomotilidad conservada, pero sí destaca una parálisis facial central izquierda leve y el resto de los pares craneanos se encontraba conservada. En el examen motor, tiene un tono conservado, pero con una fuerza disminuida en el hemicuerpo izquierdo, con un M4+, un reflejo puntario plantar indiferente izquierda y flexor a derecha, y los reflejos osteotendinos estaban conservados. Dentro de su examen sensitivo, destaca también una hemipoestesia del hemicuerpo izquierdo, 5 de 10 y sin extinción sensitiva, y el examen cerebroso sin alteraciones. Destaca también dentro de los segmentarios una presión arterial de ingreso de 176,64. Y en total, entonces, en cuanto a la escala del NIH, esta paciente ingresa con 4 puntos. En cuanto al manejo diagnóstico, entonces, tenemos sindromáticamente que la paciente se presenta con un síndrome piramidal fasciobrachiclural izquierdo armónico, y con un síndrome hemisensitivo izquierdo. Esto a nivel topográfico lo podemos clasificar, según Oxfordshire, en un LASI o unicto lacunar, constituyendo un síndrome sensitivo motor, y esto nos puede orientar tanto al territorio del lentículo despiada, que puede corresponder compromiso de corona radiada, cápsula interna, claustrum, putamen, globo palio, o también en otros sitios, como puede ser a nivel pontino. Etiológicamente, dado este perfil agudo de presentación, en una paciente con factores de riesgo cardiovascular debemos plantear la presencia de un accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, no pudiendo diferenciar solamente por la clínica de éste. Y además, dado el antecedente de que la paciente es un antecedente de diabetes mellitus tipo 2 insulina requerente, también considerar que pudiese tratarse de alguna hipoglicemia sintomática. Dentro de los exámenes de ingreso, la verdad es que solo destacar que la glicemia estaba en 208, no cursaba con una hipoglicemia. Las pruebas de coagulación estaban dentro de rangos normales, perfil hepático, perfil urinario, todo normal, el hemograma igual. Y en electrocardiograma de ingreso, la paciente se presentaba en ritmo sinusal. Entonces, como primera aproximación en cuanto a las neuroimágenes de esta paciente, contamos con un tag de encéfalo sin contraste, en donde podemos ver en estos cortes axiales. En primera instancia, vemos una hipertensidad espontánea del arterio cerebral media derecha, en su segmento M1. Y además, vemos que no se visualiza mayormente borrosidad de los surcos, pérdida de la diferenciación córtico-subcortical, tanto a nivel cortical como a nivel de ganglios basales. De hecho, se ve bien el ribete insular e incluso el putano. Esta paciente se presenta entonces con un aspect 10 puntos. Posteriormente, se complementa con el estudio de vasos intracranianos, donde podemos visualizar que en el arterio cerebral media derecha, tenemos un stop o un cese del flujo del paso del medio contraste a nivel del segmento M1 en su porción más distal, y que podemos visualizarlo tanto en estos cortes axiales, como en este corte coronal. En el estudio de vasos del cuello, se visualiza una placa ateromatosa, entonces heterogénea, con un componente cálcico a nivel del vulvo carotido derecho, y que en esta corte axial representa que no se evidencia una astenosis crítica de la misma. En cuanto a esta paciente, que el primer abordaje, entonces tenemos un déficit desde la última vista bien, al menos 11 horas y media, y es un déficit al despertar, se complementa con una resonancia entonces, en protocolo stroke, en donde ya podemos ver en las secuencias ponderadas en difusión, en este corte axial, una hiperdensidad a nivel insular o giro temporal superior, que tiene un correlato en el mapa de C, tiene una restricción a la difusión, y que en las secuencias FLIR no se visualiza un correlato con esta hiperdensidad en difusión. Además, esta paciente se solicita un TAC perfusión, para poder evidenciar mayormente cuál es la zona de hipoperfusión, y cuál es la zona que ya netamente estamos hablando de un corte, y químico. Y entonces vemos que hay una prolongación de los tiempos, tanto en el tiempo de tránsito medio como en el TMAX, y esto está traduciendo un grado de hipoperfusión, que se corresponde con el territorio de la arteria cerebral media derecha, que es la zona ocluida. Lo que podemos ver entonces es que el flujo está en lentecidio a este nivel, y a diferencia acá en el volumen sanguíneo cerebral, no se ve una clara disminución en el volumen, que eso nos podría hablar de la zona ya del corte isquémico propiamente TAC. Entonces, al menos cualitativamente, tenemos en la distribución del mapa de colores una gran zona hipoperfundida, y una poca o nada corte isquémico. Entonces, con este paciente, tiempo de evolución, la verdad, un déficit del despertar, no estamos muy claros de cuánto pudiese llegar, podemos extrapolar, al menos con algunos ensayos clínicos que se han hecho, como el wake up, en donde se establece que una lesión que sea de hiperintensidad en difusión, y que no tenga un correlato en FLED, nosotros podemos asumir que esta lesión pudiese llegar al menos menos de 4,5 horas desde el inicio de los síntomas. ¿Candidata a trombolisis endovenosa? La verdad es que sí, dentro del protocolo wake up, esta paciente entra para ser candidata de trombolisis, al menos con alteplas. Pero considerar también que esta paciente tiene una oclusión de un vaso proximal, probablemente un trombo de mayor tamaño, y que también hemos visto que en últimos estudios, como el Extend y ATNK, hemos visto que el TNK Plus ha tenido una no inferioridad con respecto al alteplas, y se ha visto una mejor recanalización en aquellos pacientes que tienen algún trombo proximal. Si bien la evidencia es con una ventana estándar de 4,5 horas en el Extend y ATNK, también hay que considerar que en nuestro medio, tal vez si extrapolamos que esta paciente pudiese llevar estas menos 4,5 horas, fue lo que se utilizó. Entonces ella se trombolizó endovenoso alrededor de las 12.40 del día, ingresando acá a las 10 y media, con TNK 0,25 milígramos kilo en bol. Y además nos queda la conducta de qué es esta oclusión a nivel proximal, esta paciente es o no candidata a terapia endovascular. Entonces tenemos que considerar que los primeros estudios, o al menos 5 estudios que se realizaron aproximadamente en el año 2015, tenemos oclusiones de vasos proximales en pacientes en ventana estándar, por así decirlo, dentro de las 6 horas de evolución, y que en la mayoría de estos pacientes, el NH de entrada era entre 6 a 10 puntos. Entonces, considerando esto, solo el Mr. Clean incluye pacientes que tienen un NH de presentación mayor a 2 puntos. Y todo esto en ventana estándar, si nosotros lo consideramos formalmente, la última vez vista al bien de la paciente, actualmente llevaba 11 horas y media de evolución. Entonces, ¿qué sabemos de trombectomía con estas ventanas extendidas? Tenemos dos principales estudios, el Down y el Diffuse, en donde amplían la ventana entre 16 a 24 horas, y con oclusiones proximales. Pero también tenemos que el NH de corte para estos estudios es mayor a 10 puntos. La paciente clínicamente se presenta con un NH de 4 puntos. Entonces, finalmente, se decide optar por la terapia endovascular, a pesar de este NH de presentación tan bajo, considerando que hay una oclusión proximal que probablemente el trombolítico no iba a poder resolver por sí solo. Entonces, tenemos esta angiografía por sustracción digital, en donde tenemos la categorización de la arteria carótica interna, derecha, en donde tenemos en esta vista oblicua y en esta vista AP. A nivel de la bifurcación, entonces, tenemos tanto la arteria cerebral anterior y acá, en la arteria cerebral media derecha, tenemos un stop, o una falta de hiena en medio contraste, en el segmento M1 distal. Se procede al procedimiento de trombectomía y, posteriormente, la paciente evoluciona con una reperfusión de la arteria afectada. Entonces, en grado TC3P, se ve que hay una reperfusión completa del territorio vascular que estaba previamente ocluido, una ausencia de una oclusión visualizada en todo el resto de los ramos distales. Y este trombo, en realidad, se envía a biopsia, en donde se ve, al menos, el fragmento que se envió, que medía 0,5 por 0,1 centímetro y esto con aspecto de trombo reciente. Post procedimiento, entonces, se vuelve a revalorar a la paciente y tenemos, esta vez, dentro del examen mental, un paciente vigil, orientada a temporospacialmente, lenguaje OK, y dentro de los pares, destaca solamente la parálisis facial central izquierda, que es leve, el examen motor actual estaba con una fuerza conservada y el examen sensitivo también había revertido, no tenía ningún déficit a ninguna modalidad sensitiva. Por lo cual, la paciente post procedimiento cursa con un H de un punto. Dentro de la evolución clínica, entonces, evoluciona favorablemente, se logra un buen control de cifras tensionales post procedimiento y en el TAC de encéfalo de control, entonces, a las 24 horas, se ve esta hipodensidad a nivel insular posterior y un poco de giro temporal superior, que era muy similar a lo que habíamos visto en la resonancia de ingreso, que es lo que finalmente consolida del infarto, siendo dada de alta con el NH de un punto. Entonces, con respecto a este caso, una descripción de qué es lo que sabemos de trombectomía en estos pacientes que se presentan con una clínica leve, con un NH bajo. Tenemos que considerar, entonces, que desde el año 2015 que se realizaron estos múltiples ensayos clínicos aleatorizados, controlados, que demostraron la superioridad de la terapia endovascular sobre un tratamiento médico en el ACV agudo por una aclución proximal. Muchos de estos pacientes para poder ingresar a estos protocolos debían tener un NH mayor o igual a 6 puntos en el Mr. Clean, entonces, como lo mencionaba, el único que incluye más de 2 puntos dentro de la presentación clínica. Pero la verdad es que en algunos metanálisis, como en el Hermes, en donde incluyen el total de la población de estos 5 estudios, los pacientes que tuvieron un NH bajo de presentación fue intrarrepresentado y constituyendo apenas solamente el 5% de este grupo poblacional. Entonces, actualmente, las guías clínicas de la AJA establecen dentro de su recomendación que se debe tener una puntuación de un NH mayor o igual a 6 puntos para nosotros plantearnos un tratamiento endovascular para el manejo del stroke agudo, y esto con un nivel de evidencia tipo A clase 1. Pero también se describe que hasta un 30% de los pacientes que tienen un NH inicial de 0 o incluso que lleguen hasta 5 pueden tener una oclusión de un segmento arterial que es técnicamente accesible para el manejo endovascular. Y de hecho, en algunos trabajos también se menciona que aquellos pacientes que se presentaron con un H menor a 8 puntos y que se trataron de forma conservadora alcanzaban hasta un 40% de mortalidad o dependencia a los 90 días. ¿Y esto qué ocurre? Que nosotros ya sabemos que nuestra clínica neurológica o la focalidad clínica vamos a empezar recién a verla cuando hay una disminución del flujo sanguíneo cerebral de menor a 18 22 ml por cada 100 gramos en minuto y esto estamos hablando entonces de que esta área de penumbra se va a mantener así por la activación de sistemas dinámicos vasodilatación arterial o circulación colateral y que esto va a conseguir mantener este flujo idealmente por encima de este umbral pero qué ocurre que en estos pacientes que tienen alguna oclusión entre un 62 y un 71% este sistema de vasodilatación va a terminar claudicando si es que no se consigue reinstalar el flujo produciendo entonces un deterioro clínico y un crecimiento de la área infartada. Además sabemos que la probabilidad de nosotros poder recanalizar una oclusión de una arteria intracranial que sea un segmento proximal con la terapia trombolítica es del 30% o menos incluso en arteria cerebral media en segmento M1 tal vez podemos llegar a un 30% con trombolítico y hasta un 43% con el manejo endovascular pero en otros segmentos como arteria carotida interna en su parte terminal tenemos una recanalización de apenas un 4,4% un manejo trombolítico y que podemos alcanzar hasta casi un 40% con el manejo endovascular. Entonces ¿Qué tenemos actualmente? La evidencia la verdad es que lo que está más descrito son series de casos retrospectivas y dentro de eso tenemos por ejemplo este estudio de Alemania un estudio retrospectivo que se desarrolló entre el año 2008 y 2016 logra reclutar 41 pacientes de estos cursando con una oclusión de un segmento M1 arteria cerebral media y con un H de menor o igual a 5 puntos de presentación Entonces dentro de su grupo poblacional una edad media entre 72 a más o menos 14 años y al menos el 50% de sus pacientes se presenta con un H de 4 o 5 puntos con un buen aspect alcanzando un rango entre 6 a 10 puntos y la longitud promedio del trombo entonces fue de 10 milímetros Ellos mencionan que hasta casi en un 90% tienen una recanalización exitosa con un grado Tisi mayor o igual a 2B Solo 7 pacientes presentan un hemorragio al seguimiento de los cuales solamente 2 era un hemorragio sintomático y del seguimiento de los 40 pacientes que lograron seguir al menos el 75% tenía una puntuación de ranking de 0 a 2 a los 90 días y hubo solamente 3 muertes reportadas en el seguimiento a los 3 meses Entonces lo que ellos concluyen la verdad es que la trombectomía mecánica en aquellos pacientes con NH bajo y una oclusión proximal de un grande paso es técnicamente posible y conlleva un alto grado de éxito y con un buen perfil de seguridad Este otro estudio también con respecto a un estudio retrospectivo también de Alemania desarrollado entre el año 2010 y 2015 que logran reclutar un poco más de pacientes tienen un N de 484 pacientes y también ven de todos los pacientes que se presentaron con un stroke de circulación anterior que fueron tratados con trombectomía y que hayan tenido una puntuación de un NH menor igual a 8 puntos En su población la mediana fue de un NH de 5 puntos En general tuvieron un tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la punción inguinal de 320 minutos y en un casi un 80% logran una recanalización exitosa entonces mayor o igual a 2B y solamente observan dos casos de hemorragia intracranial sintomática y con el seguimiento a los 90 días la verdad es que un 60% tenía un ranking de 0 a 2 y un 90% con un ranking de 0 a 3 respectivamente Entonces ellos también concluyen que el resultado clínico de estos pacientes que se someten a trombectomía por un ACV agudo con oclusión proximal parece ser predominantemente favorable e incluso con una ventana de tiempo prolongada que ellos tenían una punción o al menos un inicio de síntoma hasta la punción de al menos 5 horas Y también está descrito que qué pasa con estos pacientes que se presentan con un NH bajo y que nosotros si debemos o no desestimar las imágenes complementarias considerando que tal vez puede deberse o no sospecharse la oclusión a nivel proximal Entonces en este estudio del año 2009 publicado en Stroke se ve una corte prospectiva que incluye casi 700 pacientes dentro de esto se visualizaron 177 que contaban con un angiotac con una oclusión de aterocerial media segmento M1 y lo que ellos vieron que si bien un NH mayor a 10 puntos tuvo un alto valor predictivo positivo para una oclusión proximal tiene una baja sensibilidad que alcanza casi un 50% Entonces tenían muchos pacientes que a pesar de tener una oclusión proximal se presentaron con puntajes del NH más bajo por lo cual ellos concluyen que si bien una puntuación alta del NH se correlaciona con la presencia de una oclusión arterial el hallazgo de algún déficit mínimo no debe disuadir la obtención de una imagen oncográfica en el setting urgente para aquellos pacientes que se presenten con una sospecha de accidente cerebrovascular Y en esta revisión la verdad es que se plantea abrir un poco los horizontes con respecto al manejo endovascular de aquellos pacientes con bajos puntajes del NH se hace una revisión de literatura de algunas cortes retrospectivas que incluyeran tanto la trombectomía mecánica con presentación de NH bajo logran reclutar al menos 24 estudios que cursan con estos criterios pero no se puede hacer un correcto metaanálisis por lo que ellos mencionan dado la heterogeneidad significativa de los diseños de estudios más que nada porque actualmente NH bajo no se sabe si es menor a 8 puntos menor a 5 puntos o incluso algunos están entre 6 o 10 puntos pero de todas formas como un análisis global ellos mencionan que en la mayoría de estos estudios al menos un 60% de los pacientes se presentan con NH menor a 5 puntos y que en el manejo endovascular al menos o casi el 100% logran una recanalización exitosa con un tisis modificado mayor o igual a 2D y no se ven beneficios al menos comparado de trombolítico intra intra procedimiento versus el manejo estándar con trombolítico arterial y que es lo que está en desarrollo actualmente entonces la idea es poder nosotros complementar esto con ensayos clínicos aleatorizados randomizados para tener un mejor grado de evidencia se están desarrollando al menos dos estudios uno de estos es el MOST de la rama del INExtremic que está viendo esta terapia en aquellos casos que tienen minor stroke o que se presentan con NH de 0 a 5 puntos el manejo endovascular con el mejor tratamiento médico versus solo el mejor tratamiento médico están reclutando tanto en Estados Unidos como en Europa y lo que ellos van a incluir entonces que al menos tengan 24 horas desde el inicio de los síntomas o desde la randomización si es que fue un paciente de inicio desconocido que se presenten con un age score de 0 a 5 puntos y con un aspect al menos mayor a 6 puntos dentro de los primarios vamos a tener tanto la mortalidad por cualquier causa los 90 días el grado de hemorragia sintomática los quienes aumentan del NIH durante la misma hospitalización la incidencia de evento adverso y un resultado favorable perfecto que es definido por un ranking de 0 a 2 a los 90 días y el otro estudio también en desarrollo que es el Endolow que también está reclutando pacientes proyectado para su término aproximadamente 2023 y también va a evaluar la terapia endovascular en aquellos pacientes que se presentan dentro de 8 horas desde el inicio de los síntomas y que clínicamente tengan un age de 0 a 5 ellos también van a tener los similares outcome primario en cuanto a mortalidad aumento del NIH hemorragia sintomática dentro de las 36 horas o deterioro neurológico pero además incluyen dentro de sus criterios de inclusión al menos cuantificar el volumen del infarto por imágenes avanzadas también puede ser tanto un tacto de fusión o una difusión entonces como conclusión la verdad es que actualmente no disponemos de una evidencia de alta calidad con respecto a la conducta que se debe definir en estos casos pero la evidencia actual hasta el desarrollo de estos estudios que mencionábamos presenta una tendencia que ante la detección de una oclusión de una arteria cerebral proximal en pacientes que lleguen prontamente al hospital deberíamos plantearnos entonces el tratamiento revascularizador independiente de su puntuación en la escala de NH de NH de NH Gracias.